Como se puede afirmar, ahora estamos en sección caballos. Este caballo, ¿cuánto vale? El de allá mil soles. Moro, ¿no es cierto? Sí. Moro. Moro blanquisco. Moro blanquisco. Mil. ¿Este? Ocho. Ochocientos. Ocho. Ochocientos. Muy bonito. ¿Ya le han ofrecido nada? Sí. ¿Cuánto? Uno de medio. ¿Y no lo da? No, pero también me lo digo por precio. Pero plata es. Sí, pero cuesta más. Claro, no llega al precio. No llega al precio. Ya. Muy bonito ver estas tomas. Preciosas. Acá tenemos un caballo moro muy bonito. ¿El precio? ¿El precio? No, no sé si. ¿Mil cien? Ya. A ver, ¿qué le está viendo ahí? ¿Qué le ve? ¿La edad? ¿Cuántos años tiene? Este viernes tiene dos años y medio. Acá le están viendo la edad, vea. Este, este. Terceño importante. O sea, dos años. Dos o tres. Dos años y medio y tres. Muy bonito, vea. O sea, de acuerdo al diente, se le ve la edad a los animales. Muy bonito, vea. ¿Cuánto es? ¿1600? ¿1600? ¿Mire qué bonito caballo, vea. ¿1600? Bien arregladito, bien original. Lindas tomas, vea. Este vale 1300, vea. O tranca. ¿Ya? ¿Preñada? No, no, no. Muy bonita. La veo mea panzona. Tomas diferentes, vea. ¿Cuánto vale 800? 800, ¿no? ¿Ya le han ofrecido? 600 ofrecido. ¿Y no, no, no llegan al precio? Quiere más. El dueño quiere mil. ¿Quiere mil? Y no le... Por eso no tengo cama en tarbollas, pues. Yo le doy 700 ahorita. El precio dice acá el jefe. Mire qué bonitas tomas, vea. Así es que los que quieran buenos caballos, Bamba Marca es el sitio. Acá nos encontramos con una mula. Macho es, macho. Esta es la unión entre caballo y burro. Estos animales son exclusivamente para carga. 2.800. Acá tenemos otro caballo muy bonito. Y así aquí hay una infinidad de caballos. Acá tenemos un potrillo. ¿Cuánto vale el potrillo? El potrillo vale 6 y medio. ¿600? ¿Quiere dale, 600? Más barato que regalado. Precio un chancho, pierna el coche. Sí. Qué bonito, oiga. No, ejemplares son bonitos. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene? Hay tres cosas bonitas para que los miren. ¿Cuánto tiempo tiene? Para que salgan en la televisión. Canal América. ¿Cuánto tiempo tiene? Más que América. Nosotros somos más fuertes que América. Este es de los estadounidenses. Claro. ¿El precio cuánto dijiste? 600. 600. Mílimo 600 este ejemplar. Qué bonito, oiga. Este es un ejemplar muy bonito. ¿Hembra o macho? Macho. ¿Macho? Macho. Remacho es. Caramba, qué lindo. Hermoso. ¿Cuántos meses tiene? Aproximado de seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. O sea que el crecimiento es hasta el año. Así va. No más. Hasta los cinco años va un caballo para trabajo. ¿Sí? Cinco años. Cinco años. Dos años, tres años va fortaleciendo el caballo. Más amasizando el trabajo. Muy bonitas tomas. Realmente me gustó su caballo. Ya estoy animado a dar la plata yo también ya. Lleve también un avión. Hecho. A caballo vamos para el monte. Caballo regalado. Se mira el diente. Eso, eso. Tomas impresionantes desde la prestigiosa feria de caballos en Bambamarca. Tierra de los Curimarcas. Aquí los dejamos con vistas impresionantes. Bendiciones y abrazos. Será hasta nuestro siguiente video.